La chama te comió ahí, tú no dices nada Mi problema con ella es personal y ella lo sabe A mí nadie me toca Nadie Por favor, de la mía, suéltame en banda Dame banda O sea, la comparación entre usted y yo, señora, no existe Yo voy a la fiesta a mezclar música A animar a un público, no a que me toquen Que me agarren ni a besar mujeres ni nada de eso Escúchame, escúchame Respetame Dale una vueltecita, va, muchachos Cuidado, muchacha Ahí hay medio millón, medio millón Oye, para allá es que... Una de las primeras mujeres cotizadas Y que cobra por lo que hace en nuestro país DJ Mariposa Suéltalo, Tess Bienvenida Fue a eso que yo vine ¿En serio? Sí, porque él dijo que yo estaba extinguida De toda la entrevista, porque tú sabes que me la mandaron Muchísima gente Lo único que yo escuché Fue a ti diciendo, que extinguida El tema de extinguida Quise decir, lo que yo quise decir Quiero pedir disculpas públicamente Porque no era que estaba extinguida Va a echar para atrás cobarde ahora No, como yo no andaba en las redes Yo no sabía lo que estaba haciendo Entonces quise preguntar públicamente Entonces tú vienes Tú vienes a mostrarle eso a Winston Yo vine a hacer la capital La que acabó contigo, de verdad De verdad, tú no la estás mencionando Es que yo no tengo que mencionarla La chama te comió ahí Tú no dices nada Siempre Yo de verdad Y vamos a empezar No, vamos al revés Vamos al revés No, no, no Vamos a empezar La entrevista como es Yo de verdad quiero pedirle públicamente A esa señora, doña A DJ Maripú Tú, de entrar a todas las plataformas digitales Y cada vez que busco mi nombre Entrevista a DJ Mariposa Sale ella primero que yo ¿Cómo ella primero que tú? Ella habla más de mí que yo Entonces, en serio, de verdad Estoy cansada Bueno, pues darle el llamado público De una manera seria Y pídale disculpas también ¿Y tú crees que no es en serio? Yo siempre hablo en serio Ok Es en serio que lo estoy diciendo Pues pídale disculpas Porque también te ha ¿Disculpas por qué? No sé Porque le estás robando su idea Qué sé yo Oye, no No, no, para nada Mariposa, no te molesto Pero que ella le va a dar un mensaje Para que se Para que la suelte en banda de por vida No, real Vamos a decir Exacto Vamos a decir a los más dominicanos Por favor, de la mía Suéltame en banda Dame banda O sea, la comparación Entre usted y yo, señora No existe La competencia No diga así Que usted tiene una competencia conmigo Que yo tengo una competencia con usted Esa competencia no existe Eso sería desleal Eso sería ofender al público que me sigue Y al trabajo que vengo haciendo Muchos años antes De usted llegar a este país También escuché De lo poco que escuché Que ella dijo También escuché que dijo Que a ella no la quieren aquí Porque ella es extranjera Y no dominicana Déjenme refrescarle Déjenme refrescarle la memoria A ustedes Y a mucha gente Que está viendo este programa ¿Cómo ves? El dominicano le encanta un acento El dominicano le encanta Un abrir la puerta El primero que venga Es verdad Su problema con el dominicano Es su boca La suya No la mía Su problema con el dominicano Es suyo Que usted no ha sabido controlar Ciertas cosas que usted dice O hace Entonces hágame el favor A mí doña Déjeme afuera Una mujer que vino ahí Rompiendo ahí DJ Mariposo Tiene más pecho que tú Una pregunta Esa es una ventaja Una pregunta Siempre Ella recarga Y hace énfasis Que cada vez que Se te menciona El nombre de ella Tú te enfadas Entonces Eso es cierto Sí ¿Te enfadas? Claro ¿Pero por qué? Yo no necesito hacer una entrevista Hablando de ella No exactamente No eso es una realidad Mira Wilson me hizo la propuesta De la entrevista Y él me dijo No tenemos que hablar de ese tema Y yo le dije No hablemoslo Porque es que Yo tengo siete años de carrera No recuerdo bien En el instante Que ella llegó Como DJ Cuatro o tres No sé Pero es más o menos por ahí Y desde que ella llegó La agresión Ha sido directa a mí Entonces ella siempre comenta Ay yo no sé Lo que ella tiene conmigo Mi problema con ella es personal Y ella lo sabe Sí pero espérate Ok Hay un tema personal Que no sabíamos Pero vamos Dino un ching de eso ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién le dijo Que ella DJ Tess Era novio de ella? No Entonces por ahí ¿Por dónde viene Eso personal? Dino, dino, dino Espérate Porque yo la conozco A ella un poquito Tú eres prima de Marlenis Sí Y Marlenis mi amiga Una amiga mía No de allá Del coro Del teteo No Marlenis Amiguita mía de allá Ella vive en San Francisco Ellos son de un campo Bueno pues entonces Las cosas se aclaran rapidísimo ¿Qué problema personal es Y por qué llevar ¿Por qué ella Que lo lleva entonces A los medios? Mira lo que pasa La señora habla mucho Y aquí el dominicano Le duele lo de él El dominicano puede hablar mal De otro dominicano Pero el dominicano No acepta Que tú vengas a hablar mal De otro dominicano Eso es así ¿Entiende? Yo puedo acabar mi raza Pero no vengas tú A acabar mi raza Entonces cuando tú agredes Mi comida Cuando tú agredes Mi trabajo Tú tienes un problema Personal directo conmigo Porque esa es la comida Que yo llevo a mi casa Para mis hijos Entonces ¿Qué pasa? Tú entras a Instagram Y tú buscas el nombre De DJ Mariposa Y sale DJ Mariposa Teniendo relaciones Relaciones en tarima Que tuve que fajarme Pagar mi dinero Para quitar un video De la tipa En una tarima Encima de un tigre Perreando Y moviéndose Y dicen DJ Mariposa Esa no soy yo Entonces yo tengo que fajarme Arreglar y a limpiar Lo que la señora Está haciendo Señora Su trabajo y el mío No es igual Vamos a aclarar ese trabajo Ella dijo aquí Mariposa Que ella vendía Que ella se desnudo Profesión Ella vendía el combo completo Si vamos a hablar Claro aquí ahora Ella dijo ahí Es verdad Entonces DJ Mariposa Mira yo no tengo Profesionalmente nada En contra de ella Si yo compro los servicios De DJ Mariposa Hasta donde llegan Los derechos míos O sea el combo mío Hasta donde llegan Es que yo soy una DJ Hasta haber Y labiarte Con esos bodys Que ella se pone Yo te voy a hacer Permiso Yo te voy a hacer una pregunta Tú me estás viendo sexy ¿Verdad? Demasiado Un poquito Un poquito Se ve bonito Desarropar un poquito más Se ve bonito Claro que sí Bueno mira yo puedo ir A una fiesta así Yo veo un body Media panty Siempre cuidando mi imagen Que no se me salga nada A mí nadie me toca Nadie ¿Es verdad? Claro Nadie Solo test Atención sigue Cuidado No se le vaya la mano Mira yo me dejé de test Hace más de un año Así que controle Cuidado Ajá No me controle Agüizo No espérate No me lo coarte No Tú estás amenazando ahí Es verdad Entonces te voy a explicar La diferencia Otra entrevista Que ustedes le preguntaron Y ella no supo decir La diferencia entre ella Y yo Haciendo un show Que no es que tampoco Yo vivo dándole El seguimiento a ella Sino que son cosas Que me envían Y que al principio Cuando ella llegó Yo vi Claro Vamos a soltar a la chama No 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 Espérate Vamos a soltar a la chama Pero déjame concluir Ah pues está bien Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Porque a ella Oye No te da cosas Que ella haga más party Que tú En estos momentos ¿Y quién te dijo a ti Que ella sea más party Que yo? Yo estoy sintiendo No Ella no tiene fecha Hasta julio nos dijo Dijo ella Yo me voy para Estados Unidos La semana que viene Y yo estoy full Tú te vas de gira De gira Y llegando a Estados Unidos Me voy para Colombia Cuidado A Colombia te va Cuidado Cuidado Pero es que cada cual Tiene su público ¿Sabes por qué? Porque yo he visto El trabajo de ella Veo como ella se desenvuelve Tiene unas chicas ¿Cómo se desenvuelve ella? Excelente Con una profesionalidad Muy bien No para ser Para ser DJ aquí Mamola para ser DJ No puedo ser muy serio Mamola la veo ¿Sabes por qué? Porque ella toca Te baila Pero tenés sus bailarinas Es un show Ella hace un show bellísimo Es que yo no vine aquí A venderme como la mas seria Y comencé hablando de ella Porque la cosa Vamos al grano Tú sabes que yo siempre Desde hace muchos años Desde que ella llegó aquí He evitado el tema DJ y la chama Yo creo que es la primera vez Que menciono su nombre En mi boca En una entrevista No me interesa Y ya lo estoy haciendo Porque de verdad Me está afectando En las plataformas digitales Tengo que estar borrando Videos Fotos Que la gente me envía Etiquetas DJ Mariposa Vieja no soy yo Es otra DJ Entonces lo que usted hace A mí no me interesa Que me lo carguen a mí Porque no es el mismo trabajo Mi trabajo Es ser una DJ Yo mezclo música De verdad Tú vendes música Todos los géneros Que yo vaya sexy Eso es un atractivo Es un show Yo tengo mi cuerpo Me lo cuido Me lo invierto Yo le invierto mi cuerpo Y si yo entiendo Que es necesario Que lo es Ponerme un poquito agresivo Una ropita sexy Para yo llegar Y que me vean bonita A ella le gusta abusar Yo quiero que tú veas A la gente de los pueblos En la tarima Con las mujeres Pero tú nunca has visto Que un video mío Dice que tocando No es verdad Tenemos que ir para el show El domingo estoy en show Mariposa Lo que tú estás detallando Lo que tú estás detallando Aquí A todos los seguidores No es lo que tú vende En el escenario Vamos a ser coherentes Vamos a ver Tú has visto mi show Yo lo he visto ¿Dónde lo he visto tú? Hemos trabajado juntos Pero la televisión una cosa Y lo que aparece otra No, 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 no Está bien Ok Tú proyectas Por ejemplo Tú proyectas nada más Poner un trapo de disco ahí Y animarlo Tú sabes que no Ajá ¿Hasta dónde quieres? Poner un trapo de disco no Es el puerto con personalidad Y animarlo Y si tengo que bajarme Y bailarlo Y bajarlo hasta abajo Yo lo bailo Lo bajo Dependiendo de donde esté Sí Dependiendo de donde esté Ahora Yo puedo de patillame De palda Y en colale Que no lo hago Dice la ñata Nadie me puede tocar Espera un momento No vengas tú Porque a papá Tú lo vas a decir Que nadie te puede tocar Nadie No ha pasado Tú le has puesto la mano A Leti No me interesa ¿Por qué? Tú sabes por qué Porque yo la respeto a ella Pero aquí hay tigres Que se acercan Y le han puesto la mano ¿Dónde están? Di un nombre ahí Dime uno Rastrero Es una comunicación Di un nombre Una chica Que me agarró Yo le dije Tú quieres decir Claro que yo estoy defendiendo Pero espérate Eso fue un descuido Yo iba pasando Y ella como que me topó Pero no es que alguien Yo lo voy a subir Yo Y le voy a decir Venga súbate me arriba O ven yo te voy a subir Arriba de ti Eso no va a pasar Mira como se delató Una chica Y no hizo nada ¿Viste? Vamos a la paz Y es un hombre No porque está ahí Lo que hay que menearse No mira Yo he visto su trabajo Hay formas de manejar el show Sin tener que ofender al público He visto su trayectoria Considero que El sol sale para todo Cada cual tiene su Su trayectoria Ajá La chama Tiene su Su trayectoria Su desenvolvimiento Muy sexy Vulgar Que no es que yo estoy en contra de eso Si a ella le encanta hacer su clase de show Su tipo de show Esos son cosas de ella Ahora El nombre mío Mi marca Por lo que yo he trabajado Con lo que yo llevo comida a mis hijos Dale banda No hables de mí en una entrevista No No entiendo por qué la comparación Si usted y yo hacemos cosas totalmente diferentes ¿Cuál es lo diferente? Bien Yo voy a la fiesta a mezclar música A animar a un público No a que me toquen Que me agarren Ni a besar mujeres Ni a besar Escúchame Escúchame Respetame La chama si es una animadora de verdad Porque ella vino ahí Y tuvimos que agarrarla Porque se iba a bajar la vaina Sí Sí Una mamadora ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú sabes que eso 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 en su momento Eso en su momento Le va a traer cierto problema Digo yo Pero Vamos a dejar un ejemplo La rivalidad aparte ¿Nunca te podrías visualizar En tarima con ella A una fiesta? No Ah pues entonces ¿Verdad que es personal? No Ella lo recarga Y dice Que yo no acepto Tocar en discoteca Yo tumbé una fiesta Porque me pusieron con ella Y no nos dimos cuenta Hasta dos días antes ¿Usted no va a ser amiga nunca? No es amiga Porque yo no la conozco Pero por lo tanto Yo nunca la he visto personal El problema es que cuando tú atacas directamente Si yo vengo aquí Y ataco directamente tu trabajo Ya yo estoy teniendo un problema personal Porque ¿Por qué si yo no te conozco? Sí, pero tú sabes que yo considero que cuando es así Si tú no conoces a una persona Uno no puede hacer un juicio Aunque tú sabes que las redes se divulgan Muchísimos comentarios A veces le ponen su pimienta a su sal Ustedes lo que tienen que hacer es Sentarse Limbar esas perezas Y ver si pueden irlo adelante A hacer un show hasta junta Ella tiene muchos años aquí Y ella fue que llegó Cuando ella llegó yo estaba aquí No, pero el orgullo a veces Eso no es cuestión de orgullo Es cuestión de que cuando llegó Cuando explotó Y la gente empezó a ponernos de rival Ella lo que hizo fue atacarme Publicar fotos mías En su Instagram Y decir Yo soy mejor que ella Yo soy la más dura Yo soy esto Publicar fotos mías No, cada cual tiene su Instagram Eso fue una falta de respeto Directa a mi trabajo Cada cual tiene su saoco Porque yo también le he visto A ella tocar En discoteca Y la tipa llena Yo no le he visto Yo no te sé decir Si tiene su saoco Yo lo que sí sé decir Que desde que llegó El nombre mío Si tú te sientes como que Hace sido sí Y no hay necesidad Hacemos cosas totalmente diferentes Bien Vamos a soltar A la chama A una mezcla Y choco choco Wow Soltamos el género Es a la chama que estamos transmitiendo Cambiamos de género Ven acá Después ¿Cómo lo hiciste en la pandemia? ¿Y cómo te estás renovando? Siempre hemos sabido Que valoro mucho Entre tú Y la materialista Que hacen sus ropas Hacen sus vestuarios Tratan de siempre invertir No se lo echan todo en el bolsillo Sino que invierten para su público ¿Con qué nuevo viniste Después de Digo después de la pandemia Aunque no ha pasado Pero ya hay ciertas libertades Tú sabes que Durante la pandemia Fue Lo que pasamos De la separación De mi esposo Que también Era mi manager ¿En plena pandemia? Sí Fue antes Fue meses antes Pero ya en la pandemia Fue como que Estábamos viviendo ¿Y qué pasó ahí? Si ustedes amaban tanto Que yo viví Parte de ese romance Y nos amamos De una forma diferente No carnal El amor y el cariño Sigue ¿Qué pasó? Seguimos trabajando Un cuernito de test Un cuernito de test No, no, no Para nada No busques donde no vay ¿Y qué sería? Incompatibilidad de caracteres Vamos a ponerlo así La crisis Pero nos queremos muchísimo Los quiero Los respeto Sigo trabajando con él Si tú hubieras Como nosotros nos hablamos Tú dijeras no Pero yo no puedo Sí, porque yo vendengo Unos traguitos más buenos Sí, nosotros seguimos Trabajando en conjunto Entonces En la cuarentena Fue ese proceso difícil Donde no sabemos Si seguimos trabajando Que vamos a hacer Quién se queda con esto Quién se queda con aquello Fue muy difícil Me paré Yo de verdad Lloré muchísimo Yo dije No vamos a seguir Pero lo superamos Estoy aquí ahora presentando DJ Mariposa On Fire Que es mi nueva temporada Juego Exacto Que es con lo que me voy de gira No sé si te diste cuenta De que totalmente diferente Yo te voy a decir Que está un poquito recogida Entonces yo no sé Porque la mujer me va a engañar Arilene Me voy a parar Me voy a parar Vamos a ver Yo no estoy recogida Ella está recién hecha Déjame ver Deja ver Subí ahí Medio millón invertido ahí Ah, vale Yo estoy normal Se ve ahí la cosa Se vio, se vio Espérate Si da una vueltecita Va, muchachos Cuidado, muchacha Ahí hay medio millón Medio millón Oye, para ya es que me voy Ahora sí quedaste como era Yo estoy exactamente Como lo que yo soy Una sexy DJ Sí Que tiene su punto medio Sí Que no hay Yo no tengo que pasarme Y lo único malo que hay No hay un chele de ella Puesto ahí un peso ¿Y de quién es? ¿En serio? ¿Y de quién soy? ¿Quién? Mira, muchacha A papá A papá tú le vas a decir ¿Y de quién es? Dale una bomba a la ahí A la DJ Mariposa Dale directora Mariposa Una bomba ahí Ni un peso tiene Ella invertido ahí No, tuyos son ¿Eh? Tuyos De los pendejos Bueno, déjame decirte algo Yo soy una mujer Muy trabajadora Desde que tengo 16 años Que tuvo mi primer hijo Wilson me conoce Y yo no necesito Gracias a Dios Que me paguen una cirugía Porque hasta por intercambio Me la ponen así, mira Es verdad Pero tú Oye, DJ Mariposa ¿Tú sabes qué es lo que pasa Con Mamola? Que a Mamola le encanta Atacar el género femenino Yo creo que a Mamola En su otra vida era mujer Para mí que en su otra vida Era mujer Porque es que no hay un hombre Que ataque a las mujeres Que Mamola Y él tiene un dejadito Con Sonia Mateo Así como tú lo ves Mira, para serte sincera Porque a mí me encanta Ser sincera A mí me pagaron La primera cirugía Que me hice en mi vida A los 18 años Y fue un error Yo lo que estoy hablando Mierda aquí Fue permiso Porque no Porque yo soy sincera Fue mi primera cirugía Te la pagaron Que pagaron Y fue la única Eso la gente lo sabe No hay que recargar ¿Para qué? Pues dime a mí ¿Quién fue tú? Él lo sabe Es un mes del año Si él supiera Hiciera el programa Con eso Es un mes del año Se parece a un mes del año Cuidado No, no Ya eso no aguanta Más cirugía Vamos a rodar Unos minutos Hasta la 27 La lotería Dile ahí Mira, en esa ruptura De tu y test ¿Quién se quedó Con los platos? Teníamos dos Tenían dos platos Me tocó comprar Otra computadora ¿Tú te quedaste Con lo que tocaba mejor O él se llevó Lo que tú tocabas? No, los dos Estaban seteados Estaban ready Estaban seteados ya Yo cuido mucho Mis equipos ¿Tú te des sete los platos Con los dedos? Se decidiría Con las manos Con las manos Ahí es que tú eres experta Sí En esa mezcla Sí Ok ¿Tú me has visto? Sí, exactamente Esa es otra cosa Yo no tengo miedo De ir a un programa De televisión Y que tú ahora mismo Me pongas unos platos Y una computadora aquí Y que tú me digas Méclame tal género Yo lo voy a mezclar Porque yo sé lo que hago Y saber es poder Mariposa Mariposa O sea, una pregunta A la internacional Mamola Te vi crecer en los medios ¿No? Ajá ¿Tú la has mezclado En algún momento? ¿Cómo así? Hay una pregunta ¿Por qué tú Estamos hablando de mezclar Y tú eres experta Era un hombre profesional Sí No, mi amor Para mí quiere que la mezcla En algún momento De tu carrera Te ha tocado mezclarla O te la han ofrecido La música Para que tú hagas Un arreglo y la mezcles Y hagas así Y la embarras y así Y después la pruebas A ver si el sonido está bien Y después entonces la escuchas No No, en ningún momento no Ah, pero tú como que sabes mucho Para mí quiere que la vives mezclando Aquí eres tú No, no Yo no entendí Pero como no entendí Mejor no Eh, Jessica Pereira Ven acá Ok Ok, yo le digo yo Quédate ahí Tú has hecho trío No Ya hablo, carajo En serio Yo no sabía Que era este tipo de entrevista Dile, güey Dile, güey Dile, güey Dile lo que tú has hecho ¿Dú o qué? No, no, no Ya eso es más No, no, no Eso es Eh, dice Tú sabes que yo tengo miedo Que me llamen Para una entrevista de Jessica Porque es que yo no podría Tú no tienes material Porque tiene que ser honesta Y no se lo va a poder Tú no tienes material No, lo que pasa Lo que pasa es que Acuérdate que DJ Mariposa Es un personaje Entonces Muy sexy, muy vaina Pero tú te imaginas Dile que a mi abuela Escuchándome Dile que hablando De mi fantasía Pero a mi me da ¿Cómo tú ves el futuro De los DJs Que no es el mismo futuro De la música A propósito De lo que ha estado pasando Con el fenómeno De popularidad De DJ Adonis? Sí Yo creo que hay que ponerse las pilas Y cuando hablo de eso Hablo de todo Incluyéndome Hay que ponerse las pilas Los cambios Nos llegó el momento Así como cambia la música También nos tocó ahora El momento a nosotros Los DJs Hay DJs que están rompiendo Las plataformas digitales Que están acaparando Un público masivo Y eso Si tú eres inteligente Tú te montas en la ola Das lo que tú tienes de bueno Exacto Y tú también sales a flote Hay muchos que se van a quedar Pensando en que Ay, que yo tengo el nombre Que yo soy duro No se pongan para los señores No, incluso como este mismo Que le pasó Óyeme Alex Sensation No Fue Todavía es Pero ya no está sonando El mejor DJ latinoamericano Sí Se quedó un poco atrás Se ha quedado un poquito Muere Análogo Lo que pasa es que yo siento Como que todo va a su tiempo Ahora mimito Mencióname los DJs Que están sonando más Dejando afuera a DJ Adoni Porque DJ Adoni Se está quedando con todo A honestidad Que tú sepas Aquí dominicanos Sí, dominicanos Y también internacional Es que aquí hay muchísimo Sí, pero lo que tú entiendes Lo que tú entiendes Que son los que están rompiendo Los esquemas DJ Yo, DJ Locomotora DJ Scott Que nunca pasa de moda No, DJ Scott Eso es ya un icono Ok Si a ti, Mariposa Si a ti te toca Trabajar en una novela O sea, tú eres artista Tú puedes hacer un llamado Si en la novela te ponen Para tú elegir Por ejemplo Un chuleo ahí Que toquen el guión Con DJ Topo O con Ramón Tolentino Todos los cuartos No se escogen Ay, yo quiero conocer A Ramón Tolentino Ah, ¿quiere chulearlo? No, no, yo no dije chulearlo Yo dije quiero conocerlo ¿Tú crees que Ramón Tolentino Tiene un sexo Que pueda traerte a ti? Demasiado Atención Ramón Tolentino Yo no más tengo que oler Mariposa te quiere chulear No, yo no dije eso Eso fue lo que te dijo Es la pregunta Sí, tú acabaste de decir Que solamente debo leer No, no, no Tu novio va a entender Que es una fantasía Que tú tienes con Ramón Tolentino No, no, ay, no Ay, ese hombre Entiendo demasiado ¿No? ¿Pero con cuál te queda? ¿Para chulearlo? No, no, no Para chulearlo no ¿Por qué para chulearlo? Es un papel Yo, mami No, a mí Yo me llama mucho la atención El Tolentino Como que yo digo Como como Pues Tolentino viene ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Tú sabes dónde viene Tolentino? ¿De dónde viene Tolentino? Del Tolete Yo no sabía eso Yo no sabía eso Yo no sabía eso Te noto enamorada Y como como complicada A la hora de hablar ¿Es rico el novio tuyo? Millonario ¿Y por qué? Es muy trabajador Muy trabajador ¿De los medios? ¿Es pobre? ¿Empresario? Sí ¿Mueve algo? No O sea que si trabaja En los medios de No, ni siquiera vive aquí En el mundillo Ni siquiera vive aquí ¿No vive aquí? Es el que te gusta Bien lejos Te aman pero Él viene cada 15 días Gracias Bien señores Que hace al final Algún inquietud Para la estrella La última Oye Para tu carrera Para adornar tu carrera Hace falta un par de De chismecitos tuyos Hay una carita Hay una sequía En la farándula No se habla de DJ Mariposa Te voy a decir algo Eso fue lo que yo quise Te voy a decir Espérate Perdón Perdón Leti ¿Por qué tú vienes Da un viaje A que llame la boca a mí Que tú no estés extinguida Y este pendejo Este guanajo Te dice a ti Oye cómo se dirige a mí Que tú no estás sonando Y tú no le dices nada O la verdad Director No vamos Director No no Director DJ Mariposa Tiene una sequía De más de 5 meses Que no está en la palestra Nadie Usted hurga y no la encuentra No es que yo nunca lo he estado Y a ese precio Tampoco lo voy a estar Usted estuvo arrasando una vez No 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 Oye que lo que pasa Oye que lo que pasa Yo tengo 7 años En la industria Como DJ Y no ha salido Ningún escándalo Y yo tengo fiesta diario Yo salí hace 12 o 3 meses Y yo tengo fiesta Yo tuve este martes libre Para venir a gente No te lo dije Correcto Este martes libre Yo tengo una gira Y yo no tengo un día Ni siquiera para salir A comprar dos trapitos Para llevármelo Porque estoy Yo no necesito Un chisme Para sonar O para pegar Porque yo tengo gente Que me sigue Y que me quiere Y me respeta Entonces para irme Más lejos Si pero su sonidito Mariposa Su sonidito No Lo que pasa es que yo Todo me lo cojo No es que yo todo Me lo cojo muy personal Entonces hay cosas Como que mi paz No tiene ese precio Si me va a quitar mi paz Mejor dejémoslo ahí Ok Director Director Vamos a ponerle candela A esto Porque aquí vino DJ La Chama Y encendió esta vaina Tú no tomabas limpia Así que póngame La musiquita Pero espérate Que me queda una preguntita Al final Espérate que usted Sabe que me pasó algo No me pare ¿Quién? No de todo va a haber nada No me pare No no Aquí mismo Aquí mismo Es de rodillas Como tú sabes Mira Mariposa Mira Explícale a la gente Que es un relajo Como que de rodillas ¿Quién te hizo el casting Para tú entrar A super éxitos En telemicro? Yo no hice casting ¿Yo no hice casting? ¿Eh? Yo no hice casting Tú entraste y ya Tú estás hablando de cosas Que la gente ni sabe Ni se acuerda ¿Eh? Pero por eso Para refrescarle No Yo no hice casting Tú entraste y ya Yo llegué Me llevo una chica Que trabajaba en la opción De las 12 No recuerdo su nombre Te deben todavía A ver televisión Porque a mí sí Yo me fui bien Todo bien Yo siempre Yo de donde me he ido Me he ido bien Y te fuiste a limpiar Leti ¿De dónde sale ese nombre? DJ Mariposa Porque Mariposa Eso es profundo Me gusta O sea ese nombre Un nombre Tú sabes que todo el mundo Me decía que ese nombre No iba a funcionar Porque no era un nombre comercial Y yo me até al nombre Y la verdad creo que la gente Me ve exactamente Como lo que yo soy Una mujer que se dispuso A hacer algo diferente Emprendedora A hacerlo bien Y yo me fajo a trabajar No es que a mí nadie Me ha dado nada Ni crea de que Porque yo estuve en televisión Yo me he fajao Que si otras Que han tenido la oportunidad Se fajaran Como me he fajao yo Entonces quizás No necesitaran Usar mi nombre Para salir por ahí En cualquier entrevista O en cualquier momento Pero es que tú tienes que saber Que el árbol Que da frutos Tu carrera Lo que está DJ Mariposa Una bomba Para DJ Mariposa Y esto es la bomba Corre que terminamos Oye Arregla bien tu carrera Asesorate bien Los asesores tuyos Que te asesoren Como artista Porque así tú Lo que pareces Es una recesionista Tú no me da a mí No me da a mí DJ por ningún lado Tú quieres ver Cómo lo hace Y cómo anima Y cómo se mueve No hay que ir para allá Que vaya a pasar Ver el domingo Ahí no agarran preso Y te voy a decir algo A mí me gustaría Que la gente Tomara más en serio A las DJ femeninas Y que en vez de ponerla a bailar A que se quiten la ropa A que hagan un chisme Que hablemos de música Que hablemos de artista Que hablemos del medio Porque yo tengo la capacidad De hablar Como tú pudieras preguntarle A DJ Adon A DJ Escob A cualquier DJ hombre Yo tengo la capacidad De responderte Lo que sea Que tú me preguntes Como una DJ profesional Rápidamente Dice Santiago Matías Que el alfa Es lo más grande Del universo Por encima de Juan Luis Guerra Tú que eres musical Tú dijiste Que te pregunten de eso A nivel de números Hablando de gente Aquí hay más gente De clase baja Clase media Del mundillo Que gente rica La gente que escucha Juan Luis Guerra Es gente élite Habemos uno Cuánto pobre Que nos gusta Como a mí Por ejemplo Pero tú sabes Que la gran mayoría De gente Es clase media Claro Entonces obvio El alfa Ahora mismo Tiene los números Bien Entonces al final Lo que vamos a hacer Es nos vamos a mezclar El tema de la lotería Vamos a que Mariposa Aquí mismo En este micrófono Nos anime algo Rapidito Con la música La vamos a poner Te despedimos Y luego entonces Ponen el bumper Y ponen la lotería Para no mezclar Y entonces Con todos ustedes La DJ más excitante De República Dominicana DG DJ Mariposa Presentando a Juan Luis Guerra ¿A Juan Luis Guerra? Sí Señoras y señores El más importante Artista dominicano De todos los tiempos En esta plataforma Se presenta El grande El más grande Juan Luis Guerra ¡Ey! ¡Oy! ¡Oy! Tenía que quitarle la ropa Y no te la quitó ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la kanósium! ¡Ah! 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 ¡Gracias!